Hola amigos, bienvenido a otro video más. Espero que les guste y que siempre lo comparten, ¿verdad? Acá estamos en otro video. Espero que les guste, familia. Saludos para todos, a cada uno de ustedes que se encuentren. Y pues aquí está Lupita, no sé si va a saludar. Lupita, saludame. No, 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 no. Así fue, saludos, eh. Saludos para todos. Así es, amigos, saludos para todos los suscriptores que nos ven, ¿verdad? Este, gracias a ustedes y gracias por aportar su like, sus comentarios, ¿verdad? Espero que opinen ustedes ahí como, a ver. Bueno, yo quiero tratar este video, ¿verdad? Este, como ya comenzaron las clases de básico, ustedes muy bien saben. Ya comenzaron los básicos de aquí, ¿verdad? De la escuela, hacia acá de Jabalí. Ya comenzaron a estudiar los estudiantes, ¿verdad? Y pues yo, en esta semana, voy a entrar a estudiar, ¿verdad? Este, quiero que vean ustedes qué uniforme vamos a usar. Bueno, espero que dejen sus comentarios ahí. Y pues a veces ahí se desactivan solo los comentarios, ¿verdad? Y pues, bendiciones para todos. Bueno, Rosita ya va para el río. Ya, vaya. Para el río. Ahí va mi mamita, ¿verdad? Solo me dejaron aquí muchas. Solita, solita. Y pues saludos ahí para todos ustedes. Ya van. Y pues yo voy a mostrar cómo me voy a ver con mi ropa de uniforme y mi mochila y todo eso, ¿verdad? Gracias por todo. Aquí son a las 5 y 10. No sé cuándo qué horas van a ver este video, ¿verdad? Saludos para todos ustedes. Bendiciones. Saludos para Rita, para Mercedes, para Angélica, para Lisandro, para todos los suscriptores, bueno, para todos. Entonces voy a ir a cambiarme lo que es mi blusa de uniforme, mi falda de uniforme y mi mochila. Pero vamos a ver cómo beber. Pero en esta semana iré a dejar mi tarea el lunes o quizás el martes entramos a estudiar. Igual ahí vamos a hacer un videíto cuando yo voy a ir a la escuela, ¿verdad? Pero qué nervios porque, bueno, yo nunca he entrado así. Bueno, sí he entrado a primero, así, primero, segundo, tercero, cuarto, químico, de primaria. Pero básico, sí, no sé cómo vienen los exámenes. Gracias, pero quiero seguir adelante con mis estudios, ¿verdad? Como ustedes también lo saben, que yo quiero ser una gran doctora. Y espero que yo y mi familia podamos hacer eso, ¿verdad? Y también mi Diosito, que me pueda dar la fuerza para seguir adelante con mis estudios. Porque yo sí, bueno, ese es mi anhelo. Ser una gran doctora, sacar adelante a mi familia, ¿verdad? Gracias por todos ustedes. Por siempre apoyarnos, ¿verdad? Saludos y bendiciones. Cuídense mucho y saludos desde la distancia, ¿verdad? Bueno, idea ponerme lo que es mi brusa y todo eso. Ustedes lo van a ver ahí. Bueno, continuamos. Bueno, amigos, continuamos. Entonces quiero, permíteme. Bueno, ya estoy arreglada, pero no tengo a nadie en qué me grabe. Que me grabeo mucho, pero ahorita vamos a ver quién no va a grabar, pero yo siempre tengo mi cruz acá. Bueno, me gusta tenerlo desde que nos fuimos a esquipulas. Bueno, amigos, entonces ahorita me voy a parar y me van a ver cómo me veo yo, como uniforme. Bueno, yo me veo así como uniforme, pero no se me irán mis calcetas, pero ya sí me ves. Bueno, yo me iré más arriba, ahorita con mi pelo, ¿verdad? Pero para mí es que me bañé y pues así me veo. No tanto se ve mucho porque lo que pasa es que yo no tengo a nadie que me grabe, ¿verdad? Entonces Rosita se fue al río, como ustedes nos vieron, ¿verdad? Se fue al río de lavar. No la entiendo a ella, ¿verdad? Entonces yo así me veo. Me veo bien, ¿verdad? Espero que les guste. Bueno, ahí está mi... Igual mis calcetas, ahí están. Y yo así me iré para ver cuando me va a ver clase, ¿verdad? Bueno, amigos, entonces así es. Espero que... Bueno, no se vio mucho, ¿verdad? Porque como le dije, ¿verdad? Que yo no tengo a nadie que me grabe. Y pues yo no quise hacer esto, pero espero que me veo bien. Y espero que dejen sus comentarios a ustedes también que cómo me veo. Y pues bendiciones para todos ustedes. Yo sé que me veo bien con mi uniforme ya de básico, ¿verdad? Este, tengo otro, pero ya es de primaria. De primaria es. Y entonces es así que yo quise compartir este video. Y también tengo mi mochila morada y mis codenos que he forrado, que les he mostrado a ustedes también. Como no tengo a nadie que me grabe, por eso yo quise grabar este video. Y pues ya, ya lo grabé. Y pues como no se ve mucho, permíteme. Entonces así me veo. Lo quise también darte la mochila, ¿por qué? Eso es la mochila. Bueno, así me veo. Vean. Yo lo sabía. Y pues, si amigos, espero que les guste el video. Que siempre lo comparten, ¿verdad? Bueno. Aunque no me meten así, pero no se ven mis calcetas. Mis calcetas son blancas. Son blancas y mi uniforme es. Son así, ¿verdad? Y pues gracias por apoyarnos, familia. Mis indiciones para todos ustedes. Gracias por todo. Y pues, igual, este, seguiré con mis estudios, ¿verdad? Yo sé que algún día seré alguien en la vida. Que yo quiero hacer, ser una doctora. Ayudarle a mi mamita. Y sentirme orgullosa, ¿verdad? Algún día sentirme orgullosa que yo voy a poder hacer este, este, mi deseo que yo tengo, ¿verdad? Saludos a ustedes y bendiciones. Bueno, yo así mire para mi escuela. Mire con ese uniforme, ¿verdad? Y también tengo un pants que sí, bueno, no sé si, si vamos a salir a física o no iremos, ¿verdad? Y así es. Bendiciones a todos ustedes. Saludos. Bueno, ya buenas tardes. Ya es una tarde, bien hermoso. Son a las 5 y 29. A las 5 y media aquí, ¿verdad? Están aquí ya tardesita y ya va a anochecer, ¿verdad? Y pues mi mamita tampoco no está. Dice, como lo vieron en el video, que ella salió con mi hermanita a lavar, ¿verdad? Y como aquí no cae mucha agua, entonces dijeron que iban a ir al río y yo dije que también quería ir, pero como iba a ser este video y pues ya no me fui. Yo siempre ando cargando mi cruz. Bueno, me gusta. Solo esto es lo que me gusta. Más cadenas yo lo he dejado en la cama y se me pierde, ¿verdad? Y bueno, yo eso lo compré en Esquipulas y yo pues ya creo que ya tiene más de nueve meses, creo. Creo. Bueno. Y así es, ya tiene nueve meses. Ya tiene nueve meses, entonces yo tengo todavía conmigo. Y bueno, yo como digo mi mamita, ¿verdad? Mi mamita, yo quiero estudiar, vas adelante. Entonces así es, ¿verdad, amigo? Bendiciones. Y así es, amigos, saludos. Disculpa que no me vi bien, ¿verdad? Y tampoco puedo dejar el tele en el piso y todo eso. Saludos y bendiciones para todos ustedes, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más diré? ¿Qué más diré? Y gracias por apoyar. No me canso de agradecerles a ustedes, a ustedes, por ver nuestro video, ¿verdad? Gracias por suscribirse. Yo sé que no es muy aburrido este video, pero espero que le vayan a ver, ¿verdad? Saludos a todos ustedes. Bendiciones y fuerte abrazo. Bueno, amigos, entonces ahí enfoqué un poquito, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mis calcetas y si me veo, hoy si me veo bien, creo que me veo bien. Bueno, quise poner mi mozela ahí atrás, para que me puse, me pueda enfocar bien. Ay, cómo me vieron. Y pues, bueno, yo me iré para mi escuela, le diré a Rosita que tenían unas prensas, unas prensas, ¿verdad? Bueno, pero las clases ahora sí son muy diferentes, porque yo entro a la una de la tarde y salgo a las tres. Y otros grupos entran a las tres y media y me salen a las cinco y media. O sea, media hora que estudiamos nosotros, ¿verdad? Y pues, igual tengo que estudiar para sacar luego mis estudios. Y también estoy estudiando cómo se va a usar en mi computación. Y pues, son dos años que estudio ahí, que voy a estudiar ahí. Primeramente yo voy a aprender lo que es usar la computadora. Y usar la computadora porque la computadora es buena, ¿verdad? Y cuando vas a ir a buscar un trabajo, lo que se utiliza son las computadoras ahora, ¿verdad? Y así que muchísimas gracias por ver nuestro video. No me alcanzo de agradecerlos a ustedes. Y pues, yo así me veo. Espero que dejen su like ahí, sus comentarios. Bendiciones. Entonces, nos vamos a retirar. Voy a ir a quitarme esa rupisica, esa rupi. Y espero que les guste. Dejen sus comentarios, sus like. A ver cómo me veo con este uniforme que vamos a usar para entrar en básico, ¿verdad? Así que, saludos y bendiciones. Gracias.